hola amigos bienvenidos a esta sesión de día lunes 5 creo ya de diciembre de el portal del villegas hoy día voy a tener por distintas razones varios libros que mostrarles y parto agradeciendo uno que me envió don renato garín el fracaso como se incendió la convención es un relato como el mismo me pone aquí en la dedicatoria que agradezco mucho que es un relato surrealista propio de un macondo literario y efectivamente que hay un relato muy con muy detallado día a día poco menos de lo que fue la convención y el significado de las cosas que van ocurriendo está sumamente bien escrito realmente excelente libro el de renato y con este tipo de libro más que con el mío de insurrección es que se escriben las historias porque aquí está muy condensado todo el hombre estuvo en el corazón de todo este de todo este proceso y resultó era uno de los miembros de la convención estuvo en la comisión del sistema político y participación popular de un hombre que ya había escrito el libro y es muy 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 interesante el libro muy muy adecuado para quienes se olvidaron del proceso ya y de la verdadera locura que fue esto de un grupo de personas que creyeron que venían con un mandato universal que nunca existió a reconstruir chile eso lo primero segundo les recuerdo qué hay un combo mío con dos libros envejezco muérase y siempre digo y primero insurrección los dos van en un conjunto en un combo por 24 900 la oferta hasta navidad y ahora viene el libro nuevo que acabábamos de tener listo ya para ponerlo en venta ya está en venta en nuestro portal y es este la torre de papel espero que logren ver bien ahí hay una torre como de un castillo medieval donde hay gente que está luchando se tira por las ventanas algunos caen desde la almena la torre de papel tiene que ver con lo siguiente a lo largo de los siglos los escritores que no son muy cooperadores unos con otros el mundo de las envidias las rabias y las luchas entre escritores espantosos pero a pesar de eso a diferencia de la otra torre de papel que no pudo avanzar esta torre la torre de papel ha avanzado a lo largo de los siglos y se ha ido acumulando una gran obra literaria humanista filosófica a pesar de todo pero como toda construcción hay escombros este libro tiene que ver con los escombros con aquello que se perdió con autores que fueron liquidados antes de ir más allá de su segundo libro a pesar de que valían la pena libros que fueron censurados y llamados en una pira libros que se perdieron libros que en fin libros que fueron prohibidos luego están los escombros personales y aquí están entra a tallar mis escombros personales los libros que no leí debía haber leído hace mucho tiempo los libros que leí y olvidé o los he leído muy a la pasada y no recuerdo casi nada y debiera releerlos con cosas que estoy haciendo con muchos los libros que nunca les abrí ni una página por algún motivo por otro son mis escombros personales a los que se suman los escombros suyos y los escombros de la humanidad en su conjunto escombros que a veces son valiosos como en una construcción no solamente se tira para abajo los tablones que están demás sino que realmente se caen herramientas se caen trabajadores es una manera de ver libros que deberían leerse que debía haber leído que debiera releer una manera digamos a la inversa de tratar de libros y aquí hablo de muchos libros de y aquí ustedes van a descubrir un poco cuál ha sido mi historia personal con los libros pero más importante que mi historia personal mucho más en la historia humana todo lo que se ha perdido de la antigüedad clásica por ejemplo se calcula que más del valor del 90% de todo lo que se escribió de autores importantes se ha perdido esos son los escombros de la torre de papel fuera de eso les quiero contar que yo sentí que dado que viene la pascua dado que quiero agradecer a las muchas miles de personas que han comprado mis libros a lo largo de este período y que han permitido han sido importantes para mantener subsistiendo mi editorial personal y todo lo demás que han sido fieles y me han acompañado me han mandado saludo por lo menos por durante el período lanzamiento va a estar a 9 mil 900 pesos pero que no cambien esta cifra otras las personas que forman parte de esta micro empresa pero es el precio que yo he propuesto y que espero que se respete 9 mil 900 pesos es un regalo estimados amigos y se van a entretener que dice aquí en la contraportada tiene que ver un poco con lo que le acaba de contar dice para castigar a los constructores de la torre de babel quienes en su desenfrenada arrogancia pretendían alcanzar el cielo vino a dios y confundió sus lenguas y ya no pudieron entenderse y edificar la torre de papel en cambio desde el primer día comenzó a ser dirigida por albañiles hablando en todas las lenguas del mundo nunca los unió un designio común cada quien ha querido siempre alcanzar su propio cielo frecuentemente se acuchillan por la espalda y se sacan unos a otros los ojos inician incendios para aniquilar la obra ajena se empujan por las ventanas disputan se desdeñan se burlan se sabotean se traicionan y crucifican y aún así la torre se ha elevado y sigue elevándose espero que les guste yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar aquí hablo de cuántos autores de cuántos libros algunos los he leído pero se me olvidaron y debiera releerlo otros los he leído parcialmente otros no les he querido meter diente por razones buenas o malas que les explico aquí con toda sinceridad y espero que se entretengan yo espero que se entretengan y no les va a costar mucha plata 9.900 pesos estimado amigo no sé cuánto tiempo durar esto es un regalo que les quiero hacer pero creo que se lo merecen la torre de papel y ahora después de tanta cosa libresca y no he terminado ya les conté de que ignacio está este proyecto de ayudar a la familia de ignacio esta guaguita que tiene atrofias musculares penal tipo 1 la cosa ha ido caminando hay gente que ha apoyado a través de este canal o de otra manera no somos los únicos hay rifas en distintas ciudades y me contaban los papás que me mandaron un vídeo que han logrado hasta el momento recaudar el 6 por ciento de lo que se necesita pero una como dicen los chinos el primer paso inicia un camino que a lo mejor va a tomar 100 millas o para usar el lenguaje chino 100 li así que sigamos adelante apoyando a la familia de ignacio estimados amigos vamos a los temas ahora josé miguel insulsa que preside la bancada los socialistas está muy molesto muy fastidiado muy decepcionado supongo por lo que ocurrió cuando había que votar por este candidato fiscal nacional el señor molina y resulta que de seis socialistas que tenían que votar cuatro se corrieron unos de frentón no querían votar por molina otros se abstuvieron de asistir en fin cuatro de seis como que fueran un partido de oposición entonces insulsa dijo algo se quebró en la bancada socialista también podría haber dicho como dijo hamlet algo huele mal en dinamarca no sé qué es lo que se quebró no sé si se quebró algo yo creo que está quebrado hace rato en la estructura política del partido socialista y de todos los partidos políticos es un tema que lo hemos tocado acá multitud de veces por distintas razones con distintas palabras con distintos ángulos y siempre llegamos más o menos lo mismo el sistema político chileno que antes era un artefacto claro o sea partidos que tienen determinada agenda e ideas se enfrentan a otros que tienen otras ideas tienen militantes tienen gente en el congreso que votan siempre de acuerdo a lo que piensa ese partido era súper clara y simple era tan claro como el conflicto geopolítico mundial cuando sólo habían dos superpotencias rusia y eeuu todo era como una como un juego de ajedrez dos rivales las piezas están más o menos a la vista ahora todo se complicó no tenemos un sistema de partidos como ese los partidos ya no son esos sistemas homogéneos con un una agenda un programa una visión sólida clara independientemente que fuera válido o no pero sólida clara consensuada por la gente de ese partido que se expresaba en votaciones en proyectos y que actuaban por lo tanto son miembros disciplinadamente eso se acabó los partidos son no son mucho más que las listas electorales que generan los partidos o sea hay una lista que dice partido socialista y otra lista que dice partido comunista y aparecen una serie de nombres pero hay unidad en el partido comunista mucho más que en los otros por cierto pero fuera de eso y todavía no estoy seguro que haya tanta unidad todavía en el partido comunista entiendo que hay bastantes conflictos entre lo que podríamos llamar los jaduistas y los tayleristas pero de todas maneras es un partido bastante más sólido pero todos los demás han perdido esa solidez programática ideológica valórica y por lo tanto han perdido disciplina porque la disciplina supone un eje alrededor del cual ponerse en fila ordenadamente la disciplina asume que hay algo respecto a lo cual hay que disciplinarse y ese algo ya no existe no hay una unidad de criterio o si existe alguna familiaridad entre los miembros de un partido es cada vez más difusa más vaga muchas veces se sostiene simplemente por una cuestión casi diríamos familiar de tradición yo he sido socialista tantos años el otro ha sido socialista también un montón de años por lo tanto nos conocemos de hace mucho tiempo tenemos posiciones aparentemente cercanas compartimos algunas cosas pero ya no es lo que era antes ya no hay una disciplina hay una a lo más una familiaridad y la familiaridad no tiene nada que ver con la disciplina entonces lo que pasó en el partido socialista con esta votación es indicativo de un fenómeno que está ocurriendo en todos los partidos políticos salvo el partido comunista por lo menos creo a pesar de que mis informantes me dicen que hay divisiones dentro pero son menores comparadas con las del partido que más cercano a ellos teóricamente en algún tiempo lo era el partido socialista ahora ya creo que no creo que ya no hay dicha cercanía creo que está más cerca del partido comunista al frente amplio o supongo me parece entonces cuando dice insulsa algo se quebró en realidad algo se quebró hace mucho rato josé miguel hace rato que en el suelo están los pedazos de esa porcelana o esa jarro de vidrio que se cayó esa es la verdad no hay unidad hay un completo despelote dentro del partido socialista y dentro para que hablamos la democracia cristiana donde simplemente ya es una al último apaga la luz literalmente para que hablamos del ppd los radicales en la derecha lo mismo hay ahí facciones asociadas a tal o cual individuo por un momento que además son transitoria de repente fulano de tal el que la lleva a la semana siguiente otro otro tipo las ideas ya las perdieron si alguna vez tuvieron ni idea en la derecha tuvo mucho están en estado de descomposición moral e intelectual y política pero la izquierda también y en este cuadro completo en todo este contexto que no es puramente chileno es un fenómeno universal pero concentrémonos en chile en ese contexto en que se producen estas situaciones que no hay un partido que haga que sus miembros que sus militantes y militantes que sus congresales estamos hablando de la gente más importante un partido voten lo mismo o sea ya no son un partido propiamente tal un partido es un grupo de gente que participa de las mismas ideas y toma las mismas decisiones en eso esa es la razón de ser de un partido aquí no hay un partido entonces hay una denominación partido socialista y hay unas personas que se dicen yo soy socialista y fui votado y elegido en la lista socialista hasta ahí llega su su pertenencia a una entidad llamada partido socialista hacen cada cual lo que les parece no hay partidos más que cuando llega el momento en que hay que armar las listas entonces ahí empiezan las intrigas de pasillos las las tramas las chupadas de calcetines en fin todas las cosas repelentes que se ven en la política en estos casos pero releyendo un libro que les he mostrado que se lo voy a mostrar en un momento más después del bloque comercial me ha se me ha aparecido en la mente un paralelo muy interesante que lo voy a compartir con ustedes en un momento más después de este primer bloque porque estas cosas se repiten como dijo alguien no me acuerdo quién la historia no se repite pero rima ya van a ver ustedes a qué rima me refiero una rima muy rara no pueden haber dos mundos más alejados que el que les voy a mencionar pero parto con espacio ajedrez.com que les dice ya pueden reservar sus regalos de navidad porque hay una segunda partida de estos elementos a precios ridículos y por eso la primera partida que se ofreció se extinguió se fue rápido hay una segunda partida que también ya está empezando a carcomerse por las muchas ventas la verdad los precios se van a mantener y además esto sí que ya es un regalo extraordinario de Pablo Tolosa para ustedes cada producto incluye tres membresías tres a cursos y actividades para toda edad o sea usted compra un reloj por ejemplo y aparte de que el reloj lo está comprando a un precio especial agarra tres membresías para repito cursos y actividades para toda edad partió la inscripción a nuevas modalidades de cursos opciones para todo nivel partiendo de 11.900 pesos mensuales nada no hay un curso ni para jugar al emboque en el mundo a ese precio estimado amigo así es que consulten entren a espacio ajedrez.com y vayan viendo los productos los cursos etc continúo con invierta en usa.cl la empresa chilena norteamericana que le facilita en un mil por ciento sus inversiones en eeuu primero porque le ofrece si usted no tiene idea del mercado americano le ofrece un portafolio con 3.500 franquicias otro con cientos si no miles de opciones inmobiliarias en todo el territorio de eeuu le abre cuenta corriente en banco norteamericano le consigue créditos en esos bancos lo ayuda a constituir empresas comerciales en eeuu llegado el caso le puede conseguir visa de residencia todo en inviertanusa.cl continúo con entren inglés.com que está ofreciendo que tiene un plan de verano ya estamos entrando a eso 24 clases en menos de 400 lucas 397 lucas divida eso por 24 y los cursos son realmente súper baratos y son cursos dados por profesores de inglés vía online que lo hacen muy potente va a aprender se lo garantizo va a aprender inglés estimado amigo de una vez por todas fuera de eso en su sitio hay un e-commerce un servicio que se llama red and discuss lea y discuta para practicar el inglés para personas que tienen por lo menos un nivel intermedio para arriba continúo con fastmark.cl el sitio de un curier chileno que le trae de eeuu por vía aéreo marítima lo que su empresa necesita pero también si usted es un privado que quiere traer un objeto x el objeto también le pueden otorgar ese servicio tienen servicio paquetería en otras palabras toda clase de encargo ya sea masivos para empresas ocupando un container en un barco o una cajita con algo que usted compró en una tienda en guayomi todo estimados amigos con fastmark una empresa chilena que conoce bien las necesidades de los chilenos sigo con el corredor más rápido para la venta de bienes inmobiliarios en chile se llama ángel hey tiene un equipo extraordinario tienen modalidades de venta distintas otras corredoras tienen una filosofía para vender completamente diferente y eso les permite ser más rápido que los demás cosa muy importante hoy en día porque el mercado está difícil y termino el bloque con miclimo.com que está ofreciendo la climatización más avanzada del mundo los calores este verano van a ser feroces estaba viendo el día domingo porque estoy grabando el domingo como ustedes saben el pronóstico del tiempo para hoy lunes para ustedes se hablaba de 35 grados los calores van a ser feroces y cada vez peores si usted no tiene una buena climatización se va a azar o va a estar tienen que estar todo el rato dentro de una tina con agua helada así es que amigos miclimo.com ya ahora antes que la cola de peticionantes se alargue demasiado bueno de esta fragmentación de la política chilena que tiene como raíz como origen el derrumbe de las heurísticas ideológicas llamémoslas así de los sistemas de valores una vez que se cae la fe digamos en algo se demorona todo el resto o sea los partidos dejan de tener aquello que la justificaba un partido es un grupo de gente que se reúne en función de una cierta idea que puede derivar de un evangelio de una teoría social de lo que sea pero si esa teoría o ese evangelio muere evidentemente el grupo pierde su espíritu y se convierte en una montonera en una lista de candidatos eso es lo que está ocurriendo en chile en todos los sectores en la izquierda y en la derecha salvo en la secta comunista que es como toda secta impermeable los cambios del mundo de las ideas y de todo ello se mantienen como los esenios en la antigüedad clásica se mantienen ahí encerrado en una cueva con sus documentos del mal muerto digámoslo así bueno fíjense que releyendo este libro que yo les he mostrado acá recomendándoselos que tiene que ver con el régimen de napoleón tercero francia que fue desde 1848 ha elegido presidente dos años más tarde decidió un golpe estado se convirtió en un presidente vitalicio y muy rápidamente se convirtió en emperador es un régimen muy curioso muy raro este libro trata de más que de una historia cronológica una narrativa de los hechos del imperio es un análisis de las representaciones que se hizo el imperio de sí mismo de podríamos decir la dinámica de las ideas de los símbolos a favor o en contra que hicieron de este imperio lo que fue que hicieron de este imperio lo que la narrativa actual ha hecho de él porque la historia es una interpretación siempre a menos que volviéramos a la con una máquina del tiempo no no hacemos otra cosa que tomar hechos seleccionar algunos hechos y interpretarlos toda historia una reconstrucción en cierto sentido y esta reconstrucción está basada en ideas sentimientos en símbolos y a veces hasta la realidad misma se construye un poco a base de eso ahí donde se centró este gran autor que fue david baculi bueno y aquí tratando de explicarse cómo llega al poder un personaje tan extravagante como era napoleón tercero sobrino pero en realidad ni siquiera sobrino en napoleón porque parece que el padre no era realmente el hermano napoleón sino que era alguien que se metió en la cama la señora de la mamá de hortensia o sea era un bastardo aparentemente pero usó el nombre napoleón y llegó al poder y hubo muchos elementos de carnaval en su régimen cómo pudo llegar al poder un personaje así y muchos de ustedes se preguntan y me lo he preguntado yo acá cómo pudo llegar al poder un personaje como boric y cuál es el paralelo entre el boric y la gente que lo rodea y el tipo de política que vemos ahora en chile y lo que pasó en otro país en otro siglo con en otro mundo totalmente distinto con napoleón tercero y hay elementos comunes la misma situación de desorden de fragmentación que hace posible que personajes que no representan más que una capacidad de oportunismo como la que tiene boric como la que tuvo napoleón tercero si de algún modo logren convocar concitar el apoyo de estos grupos distintos que no saben para dónde en el caso de francia en 1848 la política francesa estaba dividida pero enormemente habían los legitimistas que querían que volviera la monarquía francia que había sido echada abajo como ustedes recordarán con la revolución dentro de eso habían unos que se llamaban los orleanistas que querían que esa dinastía los orleans fueran los que regresarán después estaban los bonapartistas eran los nostálgicos no de la dictadura sino que de bonaparte querían un régimen bonapartista después estaban los liberales lo que aquí en chile llamaríamos los socialdemócratas o los izquierdistas de centro que querían mantener la república después bien los el peligro rojo ya se hablaba en esa época del peligro rojo le peor rouge el miedo a los rojos que querían una república socialista que querían echar abajo en la economía capitalista no hablaban de modelo neoliberal en esa época todavía no se inventaba el término después estaban los partidarios de había un montón de grupos distintos y dentro de cada grupo también estaban fragmentados en distintas vertientes que luchaban ferozmente entre sí había una enorme confusión ideológica que lo que había que construir después de la revolución francesa algunos como digo queríamos la vuelta del rey otros querían la vuelta de un napoleón bonaparte por eso que este sobrino este supuesto sobrino llegó al poder otros querían una revolución socialista otros querían mantener el régimen llamémoslo pequeño burgués y todos a su vez estos distintos distintos grupos temían que el otro que los otros grupos fuesen a llevar a cabo un golpe estado y hacerse del poder y había mucho miedo de todas las partes de todos los grupos mucha inquietud por el desorden por la violencia que eso hacía posible que era menor que la que había vivió francia con rodespierre pero todavía había violencia y es en medio de ese desbarajuste ideológico valórico político y social que un personaje como napoleón tercero pudo después de una carrera política realmente de farsa trató de dos veces seguía y falló de llevar a cabo una especie de de coup d'etat que resultó en una verdadera ridiculez y sin embargo en la tercera logra ser elegido presidente de francia y luego se convierte en emperador y hasta físicamente era un personaje un chicoco tacuaco patas cortas un personaje con los ojos como un telado un personaje que nadie no entendía para dónde iba quien lo quiera un día decía que era socialista al otro día se juntaba con los derechistas no sé si le recuerda a alguien era era un tipo absolutamente cambiante y ahí está el paralelo con nuestra situación por supuesto quizá yo estoy estirando un poco la cuerda pero es interesante ver cómo en tiempos de descomposición suscitados no por casualidad en francia se había llegado a esa situación por todo lo que había ocurrido antes las guerras napoleónicas y la revolución francesa en chile hemos llegado a lo que hemos llegado por el golpe militar del 1973 lo que pasó en ese régimen luego la concertación todo lo que ocurrió en este período luego lo tenemos la insurrección del 19 cuando hay grupos que quisieron echar abajo el gobierno e instauraron la república roja probablemente o rosada por lo menos también tenemos antecedentes tenemos gente que tiene miedo cuántos que votaron si hagamos una nueva constitución no votaron por susto yo diría que un gran porcentaje como mínimo la mitad cuántos votaron en un momento dado por boris por por miedo a jadué otro cuántos votaron y así cuántas votaciones no han sido llevadas a cabo en chile por miedos por cálculo este menos malo que el otro ven ustedes hay un paralelo así es que le vuelvo a recomendar este libro sumamente interesante es un enfoque de la historia realmente muy muy novedoso donde no está centrado en decir en tal año pasó tal cosa y luego napoleón hizo esto y lo demás ya o sea la historia típica clásica que es necesaria por supuesto la historia llamemos la narrativa que tiene ciertas pretensiones de objetividad sino que esta es se mueve en medio de las representaciones cómo se veían a sí mismos los bonapartistas los partidarios napoleón cómo lo veían sus grandes enemigos por ejemplo víctor hugo que fue el enemigo más terrible que tuvo napoleón tercero y cuál era el sentido de este verdadero carnaval estas fiestas esto estos goropeles un poco gastados como sacados del bagul de los recuerdos del imperio napoleón primero esta historia de las representaciones de las ilusiones de la imaginación de las imputaciones de las interpretaciones que no están separadas de la realidad sino que la afectan es lo que constituye la gracia de este libro y aquí fue donde vi tuve esta visión de este paralelo que me parece que existe y probablemente uno lo puede encontrar también en otras sociedades ya ven ustedes la historia no se repite boric no es napoleón tercero ni napoleón tercero es boric pero hay una hay cierta rima entre estas dos situaciones me parece vamos a otra cosa a propósito del fiscal morales que fue desfenestrado por incluso por gente de su sector podríamos decir yo no sé qué por cuál es en realidad el sector de morales y además en virtud de lo que yo mismo estoy diciendo yo no sé si tiene sentido hablar de sectores ahora bien el fiscal morales que no fue elegido finalmente dice que lo sabotearon desde el ministerio público o sea desde donde él vive viene digamos porque lo sabotearon porque lo jodieron según dice él habla de gente que no quiere perder ciertos privilegios qué gente cuál es privilegio y en qué sentido lo iba a perder lo iba a hacer que se perdieran yo perdón señor molina no lo conozco usted probablemente una persona muy respetable no me cabe duda pero normalmente alguien que forma parte de una institución grande pesada digamos que tiene una inercia burocrática administrativa etcétera grande es muy poco lo que uno puede hacer para cambiar nada y sí que si hay un sistema de privilegios como toda organización humana todas se generan privilegios se generan des inequidades como dicen ahora no habría podido cambiarla para qué estamos con personas perdón el chilenismo pero pero me gustaría saber me gustaría saber más detalles por señor morales porque no nos cuenta y nos dice quiénes por qué cuáles eran los privilegios que iba a hacer usted al respecto iba a llegar con la coma tipo carlos y baña del campo con una escoba a echar barrida o con una aspiradora sindelen cuéntenos no estaría me gustaría pasando a otro aspecto que tiene que ver con podríamos decir el aspecto físico de la sociedad chilena las estructuras sociales las conductas se expresan se manifiestan en espacios físicos con objetos físicos con materialidad por ejemplo la ciudad es una materialización de la vida social no verdad bueno me pareció interesante ver un estudio que se hizo un estudio o no un estudio científico en el sentido de a ver cuál es la verdad sino que simplemente un conteo de cosas números cifras la cantidad de oficinas vacías que hay en el centro santiago la gente se está yendo del centro pero hay más porque voy a unir esto a otra cosa que yo observaba personalmente la gente se está yendo de las ciudades la gente que puede porque tiene medio porque su trabajo lo puede hacer en otro lado se está yendo de santiago primero se van si es posible a otro barrio por ejemplo la gente que tenía oficina de abogado había muchas en el centro porque ahí más están los tribunales era cómodo era práctico tener una oficina en el centro se están yendo a otros barrios de santiago donde no vayan a llegar las gordas de manifestantes echarles todo abajo a pintarrajearle a quemarles todo a hacer la vida imposible se están yendo al barrio alto lo más lejos posible el proceso que empezó hace tiempo pero ahora se ha acelerado gente se está yendo de santiago yo que no me muevo y conozco poca gente casi no me contacto con nadie yo a pesar de eso les podría nombrar un montón de personas media docena que yo conozco o que conocí en algún momento que se están yendo unos a eeuu de frentón dos uno tiene una fábrica a miami el otro no me acuerdo dónde creo que a california otros que me mandaron un mail que me contaron uno unas personas de la colonia judía él y varios más se están yendo a españa otro un veterinario que yo conocía porque tengo animales se fue a españa apenas empezó el desbarajuste otros se están yendo de santiago al campo están cambiando los lugares de trabajo se están yendo al sur por supuesto no a la macro zona sur más al sur hay una huida una estampida de los centros neurálgicos como si aquí las diferencias de clases de estratos para simplificar los de arriba y los de abajo los de arriba son siempre muy poquito un 10 por ciento 15 por ciento los de abajo son la gran mayoría como que aparte de las diferencias culturales sociales de ingreso que hay entre estos dos segmentos se están también separando físicamente como que se le está y esto se ha visto en otras sociedades dejando las ciudades a los de abajo y los de arriba se van lejos es un fenómeno muy interesante que uno observa en toda clase de sociedades que ha ocurrido con un grado mayor o menor es interesante porque si usted examina la historia de santiago por ejemplo lo informó que por él por ejemplo en el año 1900 en avenidas como la que ya no son pituca pero antes lo eran convivían al lado uno al lado del otro el señor platudo rico famoso político potente del lit en su palacete en su mansión y a metros había una una casa de gente desposeída completamente pobre había una una cercanía física se topaban unos con otros vivían en la misma cuadra y esto uno lo observa en otra sociedad el mismo fenómeno luego empieza la dispersión empiezan a crearse los barrios altos santiago partió ñoño era un barrio alto en un momento ahora ya no lo es claramente después la gente se fue a aquí a dónde se fue a providencia providencia después empezó también a a a masificarse llamémoslo así y la gente se arrancó a bitacura de bitacura empezaron a irse a las condes de las condes se han ido ahora a la barnechea yo no sé dónde van a terminar en la cordillera probablemente otros se van de frentón de la ciudad si tienen una segunda vivienda curiosamente empiezan a vivir mucho más tiempo en la segunda vivienda que en su casa de santiago que la dejan abandonada gran parte del año cuidado por alguien es un fenómeno muy interesante que tiene un aspecto universal que se da en toda la sociedad y que en chile se ha dado también antes y ahora se está acelerando como para que al final santiago y especialmente algunos sectores de santiago se convierten eso que uno ve en las películas de distopias un mundo en ruinas abandonado por el estado donde ya no pasa el camión de la basura donde ya no entra la policía donde operan bandas de delincuentes o bandas tribales que se disputan cuadras y territorio a balazo limpio y que viven de las drogas y del del delito y están en una especie de guerra perpetua con la el resto de la sociedad que ya no está ahí está en otra parte está lejos ya no interviene el estado sólo de en cuando entran como un ejército invasor agarraba algunos tipos luego se van y vuelve a quedar esa zona como un territorio como una estado de los de abajo estamos empezando a ver ese fenómeno y creo que esto de el vaciamiento de las oficinas del centro es un episodio más del mismo proceso permítanme ir a otro blog estimados amigos km millas ya sabe si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos vaya a km millas punto cl y antes que se las borre la empresa aérea cámbialas por plata ellos compran sus millas por buen dinero no crean ustedes que es una chaucha es buena plata lo hemos comprobado mi familia km millas punto cl a la pasada va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales continúo con actualiza tu reglamento ya se está prácticamente acabando el plazo para actualizar el reglamento de su edificio o de su condominio en función de la nueva ley que rige sobre esto el tema no es fácil es complicado y por eso existe este grupo de profesionales que lo atienden en actualizatorreglamento punto cl vaya allí póngase en contacto con ellos actualice tu reglamento y viva en paz mire que tener un problema en un condominio un edificio que puede llegar a los tribunales y resulta que usted tenía un reglamento que no pudo resolver el asunto es complicado actualizatorreglamento punto cl y ya que estamos con abogados salina y ojeda punto cl es el sitio en que usted va a encontrar este buffet salina y ojeda especialista en casos civiles que son la inmensa mayoría no trata temas penales no ni trata temas laborales todos los demás si son especialistas gran tasa de éxitos legales por lo tanto si usted tiene o va a tener un problema de ese tipo si va a tener que llegar a una corte finalmente póngase en mano de los mejores la señora ministra jara que creo que ministra el trabajo pero da lo mismo de que sea ministra en estos tiempos junto más o menos por el estilo a propósito de las afp dijo una serie de cosas bastante interesantes porque no porque sean interesantes en sí mismas sino que porque revelan una manera de ver el mundo de estas personas de la señora jara y del mundo al cual ella pertenece este mundillo pobre habló de que el sistema de fp era un extremo en una cosa extrema y que había que darle más equidad al sistema y hay que buscar una cosa y hay que pensarlo en términos hasta filosóficos poco menos buscar una cosa pero qué quiere decir con equidad esa es la pregunta que me hago y que yo sé cuál es la respuesta creo y se las voy a dar a usted para la señora jara para el señor boric para la señora vallejo para toda esta gente para todo este mundillo para todo este alud que llegó a apoderarse del país por el momento equidad no tiene nada que ver con el concepto de justicia que es por así decirlo un sinónimo hasta cierto punto justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde lo que se merece y yo pregunto dónde está la justicia y la equidad en que una persona que ha juntado fondos toda su vida con un trabajo continuo con una disciplina permanente para hacer sus cotizaciones como corresponde no sólo todos los meses sino que por la cantidad que correspondía a su ingreso y ha juntado una cantidad interesante que le va a permitir jubilarse con 700 lucas un millón o lo que sea más de lo que él lo típico porque esa persona va a tener que despojarse porque esa es la realidad de parte de eso va a tener que disfrutar menos de lo que él junto con su trabajo o ella junto con su trabajo para que alguien que no hizo ninguna de esas cosas que no trabajó en forma continua que no cotizó en forma continua que cotizó menos de lo que debía y que por lo tanto está condenado a recibir una pensión miserable por sus actos y por sus conductas porque va a ser equitativo convidarle eso no es justicia eso es caridad pero la caridad no la puede obligar un tercero el estado la caridad nace de la voluntad de la persona si usted quiere es caritativa con el desposeído con el débil con el caído con los de abajo con los poblas si quiere si le nace si le parece justo si cree que esa persona se lo merece ¿por qué usted tiene que ser obligado a ceder sus fondos a un pozo común para que los que no trabajaron no cotizaron o cotizaron menos y se dieron no sé si se le dieron la gran vida antes o no se la dieron pero que no hicieron lo que tenían que hacer ¿por qué va a ser justo que reciban parte equitativa va a decir la señora Jara de este fondo común? ¿dónde está la justicia en eso? eso no es justicia eso tiene otro nombre dije caridad por ser amoroso con la señora Jara porque en realidad tampoco es caridad es pan y circo es bono para los de abajo para que sigan votando por ustedes es si ustedes quieren cálculo político para mantener baja la tensión del populacho es cómo contentar a los que nos votaron por nosotros para que sigan votando por nosotros cómo tirarles tirarles unas cuantas migajas para que nosotros aparezcamos como dadores como dadores universales ¿qué tiene que ver eso con la justicia? y si acaso hay un sentimiento realmente es un sentimiento muy penca y muy bajo que se llama envidia resentimiento contra los que les ha ido bien contra los que hicieron bien las cosas contra los que van a ganar más contra los que van a tener mejor pensión contra los que juntaron más plata hay algo malo en ellos y en cambio son buenos son dignos de nuestro apoyo los de abajo los pobrecitos los desposeídos pobres, pobres entonces creemos un fondo común para que ellos reciban una parte equitativa igual al de que juntó no me parece no me parece yo nunca creí por eso en la justicia o en en lo aceptable de esa historia bíblica del que llega del hijo pródigo que llega y recibe lo mismo que el que se había quedado con su padre trabajando entonces llega el hijo pródigo que el hueón salió a fiestear a huevear y vuelve y entonces recibe lo mismo y se supone que es una historia de edificante que uno tiene que derramar lágrimas a mí siempre desde que a los chicos me parece una estupidez eso el hijo pródigo porque si vuelve en pelota y no hizo nada que se joda pues perdón además independientemente de lo que uno sienta sobre estas materias a lo mejor usted es más caritativo más generoso que yo con los desposeídos pero resulta que una sociedad no puede funcionar bien así una sociedad que está digamos castigando a los que hacen bien las cosas para favorecer a los que las hacen mal es una sociedad condenada a la destrucción como mínimo a la absoluta a vivir lo que eso que llaman un estado fallido un país que no va a crecer una sociedad mediocre una sociedad donde de una cosa se pasa a otra y ya todo mérito toda elevación de cualquier clase se convierte en un pecado mortal que hay que rebajar o como dijo el señor Nicolás Izaguirre hay que quitarle los patines a los que les va bien en las pruebas en el colegio en la universidad hay que quitarle los patines no hay que darle patines a los otros sino que hay que quitarle patines a los que los tienen para que todo ande en la pata pelada para que a todos les vaya mal esa es la mentalidad de esta gente amigos compreoro.cl es el sitio donde se puede comprar oro y plata los metales preciosos en estado físico lingotes moneda para tener un resguardo financiero para que eso por lo menos no se lo puedan quitar porque usted lo va a tener guardado en sus manos escondido en una caja fuerte en un macetero en algún lado no está al alcance de las garras de esta gente con estas visiones equitativas del mundo oro y plata 99,9% de pureza certificado por la universidad católica usted quiere esto en compreoro.cl aquí está la dirección en santiago por si no está apareciendo el número es alonso de córdoba 5870 oficina 213 eso es y en y quique en la zona franca a precios de cutie free compreoro.cl estimados amigos continúo con tpye.cl una empresa de vigilancia de seguridad dedicada especialmente básicamente a las empresas que le ofrece a usted un equipamiento salvaje si no me cree ponga en el computador tpye.cl y vea usted las salas de control y todo el equipamiento que tienen para que no lo pillen a usted los bandidos dejándolo en pelota al otro día para que no le entren a su casa matriz a su edificio corporativo a su oficina tpye.cl estimados amigos continúo con patriciastocker.com que esté dedicado ellos al registro de marcas e invenciones en Chile y en el extranjero no solo las registra sino que las renuevan cuando corresponden las protegen cuando hay que protegerla y en todos los sentidos lo dejan a usted blindado contra los frescos que nunca faltan que se aparece en el día menos pensado a pedirle plata porque ellos habían registrado primero la marca que usted notario express.cl ya sabe la manera más rápida de sacar un papel notarial en vez de instalarse horas en un banco madera duro ahí esperando que lo atiendan en el mesón haga todo esto en su computador en su casa entra notario express.cl llena los datos que le piden para el papel que necesita lo despacha notarios pre ellos hacen todo el procesamiento y usted tiene que ir a la notaría solo unos momentos unos minutos a retirar el papel y chao horas convertidas en minutos estimados amigos y termino este bloque último bloque con SMF limitada soluciones master floor una pyme chilena especialista en el cuidado y mantención de toda clase de pisos desde el año 2001 o sea lleva 21 años en esto tiene productos para parquet para piso flotante para alfombras para moqueta para pisos de linoleum para pisos de cerámica para azulejo todos estos pisos necesitan un producto especial para mantenerse bien para verse bien y no haga mezclas raras como algunas personas hacen y echan a perder todo SMF bueno les he mostrado hartos libros hoy día y les muestro de nuevo por si se les olvidó mi último libro la torre de papel que ya está en el villegas.cl slash tienda un precio ridículo es el regalo que quiero hacerle con ese precio saco justo casi justo los costos de imprenta los impuestos que uno paga los salarios el diseñador el editor millones de cosas estimados amigos pero quiero hacerles este regalo de este libro muy pero muy curioso en su estructura no es un libro sobre libros así no más sino que es un libro de los libros que yo me perdí o me he perdido a media o que la humanidad se ha perdido por supuesto hay muchos libros que no se han perdido para la humanidad me los he perdido yo no más pero hay también otras historias que cuento aquí de poetas por ejemplo que parecía que iban a llegar muy lejos y tuvieron mala suerte y se perdieron o tenemos las historias de manuscritos perdidos que fueron encontrados a último minuto o algunos cuantos más no se han encontrado ni se van a encontrar todos esos escombros de la torre de papel están acá pero ahora lo que les quiero mostrar además para que ustedes lo adquieran si les parece en Amazon donde verifique estaba tiene que ver con el programa que hice el sábado sobre bibliotecas es este libro muy bonito at home with books en casa con libros esto es un libro con textos y fotos muy bonitas como ustedes pueden ver de distintos tipos de personas hay libreros hay profesionales arquitectos artistas toda clase de gente y nos hablan de su biblioteca de cómo lo ordenaron de cómo llegaron a formarla y vemos fotos por ejemplo aquí vemos una señora subiéndose por su escalerita para sacar un libro de su de uno de su vestante está lleno de fotos y de historias es interesante porque uno es curioso ver cómo tal o cual escritor que uno conoce tiene su biblioteca hay una cuestión de curiosidad hay una cuestión práctica de repente uno mira cómo está ordenada una biblioteca y dice buena idea podría yo hacer algo parecido se ve bien y es ordenado el viejo tema de los que tienen biblioteca es cómo ordenar los libros si por tema si por autor si por siguiendo el orden alfabético el nombre de los autores o los títulos otros los ponen por el tipo de edición el color hay muchas formas y aquí uno va viendo cómo la gente arregla su biblioteca aquí tenemos otras de otras personas súper entretenido súper bonito este es un libro de sí mismo a propósito muy rico papel cuché aquí tenemos un señor leyendo como yo no leo porque me quedo dormido si me pongo así echado este dueño de otra biblioteca y nos cuentan la curiosidad también se satisface con eso cómo esta persona se convirtió en tan amante de los libros casi siempre la historia es un poco como les contaba al sábado uno de cabros chicos se topó con el libro y se metió en ese mundo y no salió más de él y después uno no haya qué diablos hacer con los libros a mí me pasa y a todos nos pasa algún día les voy a mostrar mi biblioteca que son varias distintas piezas de mi casa lo que ustedes están viendo aquí no es la décima parte de mi biblioteca más o menos viene siendo eso aquí tienen otro ejemplo a ver cómo tomo este libro tan livianito ahí tienen otro ejemplo y están las historias muy entretenido el libro así que si usted es bibliófilo o bibliómano aquí hago la diferencia le va a encantar este libro se va a encontrar con vidas y historias de por así decirlo colegas en la locura que es ser bibliómano o bibliófilo porque es una forma de locura una locura que no daña a nadie uno no le hace daño a nadie juntando libros comprando libros más libros de los que puede leer todo bibliófilo bibliómano con una biblioteca más o menos grande sabe que tiene por lo menos un 10 o 15% de libros que no ha leído que en un momento dado los dejó de lado bueno esa historia la cuento aquí también lo dejaste de lado porque llegó otro libro más urgente o porque en un momento dado te pareció más interesante otro y de repente pasan los años y uno descubre este libro en un estante y uno no se acordaba de él y queda con una sensación de deuda y el libro nos mira con reproche bueno hay millones de historias y todos sabemos que esto termina en que uno no lee más allá del 80% de los libros que están en su biblioteca con suerte sin considerar el hecho que muchos libros uno no los lee y luego de ellos se acuerda uno un 1 por 1000% o sea un 1 por 1000 no un 1 por 1000% o uno se hace proyectos locos como un proyecto mío que yo ya creo que lo deseché pero quién sabe si lo deseché que leer me entera la enciclopedia británica cosa que matemáticamente es imposible tendría que vivir 100 años más o 50 años más y dedicarme todo el día a eso y claramente ninguna de las dos cosas va a suceder así es que se los muestro de nuevo at home with books ahí está por supuesto la librería una de las partes de la librería de unas personas que se dedican al negocio del libro los esposos but but creo que eran esto sí bien un libro súper entretenido amigos y con eso termino el programa de hoy nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez ¡Suscríbete!